Por nada estés ansioso, pídele a tu Dios. Con oración y anhelo, con súplicas y ruegos, y con acción de gracias, dándole las gracias, pues Él tiene el control. Por nada estés ansioso, pídele a tu Dios. Con oración y anhelo, con súplicas y ruegos, y con acción de gracias, dándole las gracias, pues Él tiene el control. Él guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Él guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, 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 gracias Señor. Gracias, gracias, te doy gracias. Gracias, mi Dios, porque salgo y regreso contigo. Porque el fuego no toca mi piel, ni las aguas inundan mi casa. Te doy gracias, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, 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 gracias. Señor, gracias, te doy gracias, te doy gracias, mi Dios, porque salgo y regreso contigo, porque el fuego no toca, mi piel no lo toca, ni las aguas inundan mi casa, te doy gracias, Señor, gracias, Señor, Jesús, amén. Te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, Jesús, amén. Te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, Jesús, amén. Gracias, gracias, te doy gracias Gracias, gracias, te doy gracias Gracias Gracias, gracias, gracias Mi Señor, mi Señor, mi Señor Gracias, gracias, te doy gracias Gracias, gracias, te doy gracias Gracias, gracias, gracias Mi Señor, mi Señor Gracias, gracias